Música 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 Nicolás Mico pero si ves pues hombre Es que ese es el reto de esta rollo en las habitaciones Pero pa, la de esta yo no ha dejado tanto rollo ultimamente Colaboreme, Nicolás Yo tengo que ir a trabajar Y a mi no me gusta ver esta casa así desordenada Usted tiene que trabajar Tiene muchas cosas que hacer, luego llegaron a empezar a casa Ni compre, entonces ustedes no van a ayudar Ni usted ni Pedro José ¡Pero José! Venga a ver hombre Quien está diciendo a Nicolás Ustedes están muy desordenados Pero pa, aquel del desorden no soy yo El del desorden es Nicolás Es Nicolás Esto se va a volver un desorden Y a mi no me gusta vivir en un desorden Diarios, diarios le echan la culpa a un hombre Es lo que desde que llego acá Desde que inicia la cuarentena Es que hago todo tirado Siempre, siempre Nicolás es el del desorden Usted nunca hace nada de lo sé No, la situación no es así Yo sé que Nicolás es muy desordenado Pero Nicolás como que yo soy el desorganizado Respétenme, usted le echan la culpa No hombre no, cada uno asuma la culpa De lo que ha hecho Asuma sus responsabilidades Se está escudando el uno al otro No, si se quiere ir a casa se puede ir Así no, yo se lo único que digo Reglas claras, organizen su casa que no me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!